Premiere le llama secuencia a una forma de organizar y estructurar nuestra edición en una línea de tiempo dependiendo de los ajustes y del formato que hayamos elegido. Dicho así parece algo bastante complicado de entender sin embargo verás que en la práctica es mucho más sencillo. En las primeras versiones de Adobe Premiere nada más iniciarlo ya nos pedía que configuramos los ajustes de una secuencia antes incluso de saber qué tipo de archivo íbamos a importar. En las versiones más actuales esto ya ha cambiado. Lo normal es una vez que hemos importado los archivos configurar una secuencia con los mismos ajustes de esos archivos. De esta manera lo que haremos será minimizar el trabajo que hace el sistema cuando reproduce los clips mejorando de esta forma el rendimiento del programa. En este vídeo veremos cómo configurar una secuencia, cómo crear un ajuste personalizado para guardarlo y usarlo en futuros proyectos, cómo hacer que una secuencia se cree automáticamente con los mismos ajustes que el material que estamos editando, y por último cómo trabajar con varias secuencias a la vez. ¿Estás preparado? Vamos a ver cómo podemos crear una secuencia. Si sabemos exactamente qué ajustes debe tener nuestra secuencia la mejor manera es configurarla desde cero. Para ello vamos al menú archivo, nuevo, secuencias o también podemos hacerlo desde el panel proyecto. Pulsamos en el botón de nuevo elemento y elegimos secuencias. Se nos abre la ventana de secuencia nueva con cuatro pestañas para configurar. En la pestaña ajustes preestablecidos de secuencias tenemos una cantidad de opciones ya configuradas. Si nuestro ajuste coincide con alguna de ellas es tan fácil como seleccionarla. Si por ejemplo mis vídeos han sido capturados con una cámara Sony y tienen el formato AVCHD, abriría el desplegable del prese AVCHD y como puedes ver me da tres opciones. Si mis vídeos originales se han grabado de forma entrelazada seleccionaría 1080i y si lo ha grabado de forma progresiva dependiendo de su resolución elegiré entre 1080p o 720p. Vamos a suponer que es 1080p. Si desplegamos esta opción elegiré a continuación los frames por segundo con los que se ha grabado. Si te fijas en el recuadro de la derecha te va a ir apareciendo un resumen con todos los datos que has ido eligiendo. Por lo tanto si el material que voy a editar se ha grabado con una cámara Sony con el formato AVCHD a 1080p y 25 frames por segundo este sería el ajuste ideal para crear mi secuencia. Ahora bien si el material que voy a editar lo he grabado con una cámara profesional de la marca RED, cuyo formato es R3D con una resolución 4K con una proporción 16 novenos y a 25 frames por segundo, este sería el ajuste que tendría que tener mi secuencia. Vamos a usar en este ejemplo una configuración genérica de alta definición la HDV a 1080p y a 25 frames por segundo. Abajo del todo tenemos la opción de ponerle un nombre a la secuencia por defecto Premiere le llama secuencias 01 pero si nos interesa otro nombre es tan fácil como cambiarlo aquí por ejemplo secuencia editalo pro no pulses en aceptar hasta que no termines de configurar todas las pestañas si te fijas en cada una de ellas tienes la opción de cambiar el nombre y de guardar ajustes preestablecidos en la pestaña ajustes vamos a tener las mismas opciones que configuramos en la creación del proyecto y que puedes ver en el vídeo cómo configurar correctamente un proyecto si por cualquier razón queremos que esta secuencia tenga un ajuste diferente al que elegimos al crear el proyecto lo modificamos en esta pestaña por ejemplo si los archivos de audio que voy a editar en esta secuencia tienen una velocidad de muestreo de 32.000 hercios en lugar de 48.000 lo modificaría en este apartado vamos a configurar la pestaña pistas cada secuencia que se crea va asociada a una línea de tiempo la línea de tiempo está formada por pistas de vídeo y de audio hay diferentes tipos de pistas de audio por ejemplo estas tres primeras son para audio estándar ya sea estéreo o mono y estas tres últimas pistas son para audio grabado con un sistema 5.1 se diferencian porque en la línea de tiempo especifican que son 5.1 pues bien aquí configuraremos cuántas pistas de vídeo y de audio queremos tener por defecto en nuestra línea de tiempo nada más empezar durante la edición podremos añadir más pistas o eliminarlas pero aquí elegiremos las que queremos que aparezcan al crearse la secuencia por defecto nos viene configurada tres pistas de vídeo este número lo podemos variar por ejemplo voy a cambiarlo para que sean dos en el apartado del audio en original especificaremos el tipo de audio que queremos que sea el máster de la secuencia es decir podremos tener muchos tipos de audio en la línea de tiempo pero al final todo se codificará con la configuración que especificamos aquí a continuación tenemos la configuración de las pistas de audio que nos muestra premiere por defecto son seis pistas incluyendo pistas con sonido estándar y pistas con sonido 5.1 si la configuración de tu sonido en las grabaciones no es 5.1 aquí podremos eliminar ese tipo de pistas para que no aparezcan es tan fácil como seleccionarla y pulsar el botón menos que nos va a aparecer por el contrario para añadir una pista pulsamos en el botón con el símbolo más se crea la nueva pista pudiendo elegir en el desplegable el tipo de sonido que nos interese para terminar con la configuración tenemos esta pestaña que es exclusiva para vídeos de 360 grados donde podremos especificar el ángulo de visión que se ha capturado y de esta forma premiere lo podrá mostrar con más precisión como no vamos a editar vídeos de 360 grados dejaré este ajuste en ninguno como dije antes tenemos en la zona de abajo la opción de cambiar el nombre que ya lo hicimos y la de guardar ajustes preestablecidos si una vez creado todo este ajuste lo queremos guardar para que nos aparezca como una opción en la pestaña de ajustes preestablecidos pulsamos en el botón de guardar le damos un nombre por ejemplo hdv 1080p a 25 frames por segundo y en el apartado descripción podemos añadir más información como por ejemplo audio configurado a 32.000 hercios y línea de tiempo sin pistas 5.1 al pulsar en aceptar se nos crea en la pestaña ajustes preestablecido una carpeta llamada personalizada que contiene nuestro ajuste y donde podremos ver aquí arriba la descripción la próxima vez que queramos una secuencia con este mismo ajuste será tan fácil como seleccionarlo y pulsar aceptar en el panel proyecto se nos habrá creado nuestra nueva secuencia y en la línea de tiempo estará configurada con dos pistas de vídeo y cuatro de audio estándar si añadimos a la secuencia material grabado con otro ajuste diferente al que le hemos configurado por ejemplo este clip de vídeo que está grabado en 4k premiere nos avisará mediante este aviso informándonos que el clic no coincide con los ajustes de la secuencia la cual está configurada para vídeos 1080p a 25 frames por segundo y estamos añadiendo un clic 4k a 60 frames por segundo aquí tenemos dos opciones cambiar los ajustes de la secuencia que si pulsamos aquí todos los ajustes de la secuencia se cambiarán y se ajustarán igual que los ajustes del clic que estamos importando en este caso pasaría a ser una secuencia 4k a 60 frames por segundo la otra opción es la de mantener los ajustes existentes si lo pulsamos la secuencia seguirá con sus ajustes y será el clip de vídeo el que se adapte a la configuración de las secuencias si necesitas más información sobre cómo ajustar los frames por segundo en la secuencia no te pierdas el vídeo cómo usar los frames por segundo para cámara lenta una manera rápida de crear una secuencia automáticamente es usando un clic de vídeo que tenga los ajustes que queremos para nuestra secuencia para saber las características de un clip es tan fácil como seleccionarlo en el panel proyecto y haciendo clic con el botón derecho del ratón seleccionar propiedades se abre una ventana mostrando toda la información del clip si por ejemplo queremos crear una secuencia con estas propiedades 1080p a 25 frames por segundo es tan fácil como seleccionar el clip y arrastrarlo hasta la línea de tiempo se nos crea una secuencia que se llamará igual que el clip que hemos usado para crearla en nuestro ejemplo se llama plano cascada y si vamos a sus propiedades comprobaremos que es 1080p a 25 frames por segundo y estará ajustada perfectamente para el formato del vídeo a la secuencia podemos cambiarle el nombre en cualquier momento es tan fácil como hacer clic en la parte del nombre y editarlo bien hasta aquí hemos visto todas las maneras que tenemos de crear una secuencia a partir de ahora vamos a ver cómo usarlas en nuestra edición si usamos material con la misma configuración que la secuencia las reproducciones dentro de premiere mientras editamos se realizarán de manera fluida ya que no necesitará realizar ninguna transcodificación para adecuar los archivos a los ajustes de la secuencia premiere nos mostrará mediante esta línea amarilla en la línea de tiempo que los clips se reproducirán perfectamente si añadimos archivos grabados con otro formato o con otra configuración premiere nos indicará mediante esta línea roja que necesitará transcodificar los archivos para reproducirlos de una manera fluida para que premiere realice este trans codificado hay que renderizarlo y para ello tendremos que pulsar la tecla enter del teclado una vez finalizado la señalización roja pasará a verde indicándonos así que la reproducción ya será fluida en un proyecto podemos crear todas las secuencias que queramos y cada una de ellas puede tener un ajuste diferente por ejemplo podemos dividir los proyectos por partes al igual que hago yo en mis vídeos yo suelo dividir mi proyecto en tres secuencias bien diferenciadas en una secuencia realizó la intro en otra desarrollo el tutorial y por último creo una tercera para la despedida de esta forma trabajo de una manera más organizada al terminar las tres partes creo una secuencia máster o final donde incluyo cada parte en su orden correcto para incluir una secuencia dentro de otra es tan fácil como seleccionarla en el panel proyecto y llevarla a la secuencia máster nos llevamos las otras dos secuencias a la línea de tiempo y tendremos ya la secuencia final que será la que se use para exportar el vídeo bueno pero como siempre que este vídeo del diccionario de premier te haya sido de ayuda en el siguiente vídeo de esta serie veremos más detenidamente el panel proyecto donde importamos y organizamos todo el material si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo i